Es que ahora quieren saber cómo hago Porque estoy en el camino y antes estaba bro Pero eso ya lo dejé pa' los bajos No hay trend no more, no pichos no Hoy estoy tratando de salir de que hago Yo sé que esos haters quieren que tropieces Pero no van a poder, yo no caigo Ellos no muerden, se lo hacen el amado ¿Qué me importa? Tú seas mi Dios, me bendice Tus buses me entregó, pero yo no quise Son internas todas estas cicatrices Desde chico yo aprendí a que a mí nadie me pese Se acercó por como cantando suena Ey, y eso que todavía ni sueno De lejos puedo captar la envidia y el veneno Ey, y si lo noto yo me muevo Ellos no paran de tirar, yo lo encuentro funny No comparto tus pensamientos, solo pienso en money Tú quieres ser malo, solo para la mami Yo quiero ser grande y en mi casa mil Grammys El vaso está lleno, tengo y yo no lo derrame No me interesa el negro, así que deja de llamarme Me dicen que me calme, yo no puedo calmarme Y lo que te interesa, hace tiempo tengo padre Es que ahora quieren saber cómo hago Porque estoy en el camino y antes estaba bro Pero eso yo lo dejé pa' lo pago No hay trend no more, no bitch, you know how Estoy tratando de salir de acá abajo Yo sé que esos haters quieren que tropiecen Pero no van a poder, yo no caigo Ellos no muerden, solo hacen el amado Quédate tus cuentos pa' ti me enfote Y con la música ya casi estoy de boda No quiero amigos nuevos que le jodan Y lo que él no sabía que eso era viking soda Ella se acercó por como cantando sueno Ey, y eso que todavía ni sueno De lejos puedo captar la envidia y el veneno Ey, y si lo noto yo me muevo Es que ahora quieren saber cómo hago Porque estoy en el camino y antes estaba bro Pero eso yo lo dejé pa' lo pago No hay trend no more, no bitch, you know how Estoy tratando de salir de acá abajo Yo sé que esos haters quieren que tropiecen Yapi Pero no van a poder, yo no caigo En mi cabeza, en mi cabeza Pensé ¿Qué beat? ¡Gracias!